Hola a todos, en este video te voy a mostrar como puedes imprimir boletas de honorarios usando tu teléfono iPhone para eso vamos a utilizar una mini impresora de 58mm y el resultado final se verá más o menos así bueno, ahora veamos como es el procedimiento primero deberías tener instalado la aplicación iHonorarios la abres puedes emitir una boleta o puedes consultar las que ya tienes emitidas vas al botón de compartir, que es este de acá y seleccionas la aplicación RT Printer X se abrirá la aplicación te vas a este botón naranja la última opción es la de imprimir PDFs estará la boleta de honorarios, que es la número 34 y si estás conforme con eso, bueno, vamos a elegir el tamaño de impresión que en este caso es 50mm y por último le damos al botón de imprimir comenzará la impresión y la calidad más o menos sería algo así este es el resultado final ok, ahora veamos como hay que configurar el iPhone para poder imprimir boletas de honorarios primero debería tener la aplicación iHonorarios y también la app RT Printer X vamos primero a la iHonorarios nos vamos hacia atrás y quiero que veas las opciones que tienes en esta aplicación la primera es emitir boletas y la tercera es consultar últimas boletas como yo tengo muchas emitidas solamente voy a seleccionar de este listado la número 34, que es la última que emití esta es la boleta que quiero imprimir ok, ahora vamos a configurar la aplicación RT Printer X primero lo que deberíamos hacer es conectar la impresora con esta aplicación para eso encendemos la mini impresora ves que el botón está en rojo lo que significa que no hay conexión vamos a conectarla para eso hacemos un clic acá y vemos que ahí está el listado de las impresoras en este caso la que necesitamos es la MPT 2 una vez seleccionada te fijas que el botón ya está en azul así que ya está conectada ahora hay que configurar la aplicación en este caso está todo en chino pero no te preocupes tú tienes que poner exactamente los datos como los tengo acá los mismos números y las mismas opciones pero lo más importante es que la primera opción tiene que ser ESC si no la impresión va a ser errónea una vez listo eso nos vemos que tenemos botones acá abajo y la última opción es la de imprimir PDFs hay un listado acá que no hay nada en este momento pero si no encuentras estos botones es porque no está desplegado solamente haces clic en este botón naranja y ya verás todas las opciones ok, vamos ahora a imprimir una boleta para eso vamos a ir en horarios de nuevo le damos al botón de compartir que es este de arriba vemos si la aplicación RT Printer X está en este listado de favoritos no aparece así que si quieres que aparezca le damos al clic a este botón de tres puntos que sería adicionar o más vemos el listado para eso lo editamos y aquí abajo debería estar claro, RT Printer X así que le damos botón a más para adicionarlo al listado y si quieres que sea de las primeras opciones lo puedes mover hacia arriba una vez listo le damos a ok y ok nuevamente ahora cercieremos de que RT Printer X está en la opción ya, ahora es la primera opción la seleccionas te vas atrás y vemos ahora las opciones de PDF en este caso ahí está hay una que se llama boleta de horarios 34 la abrimos y la última opción es de configurar el tamaño en este caso siempre sale 40 como predeterminado pero yo hice unas pruebas y 50 es el tamaño máximo del papel así que vamos a darle a imprimir ahora y ahí comenzará la impresión ahora veamos cómo es el resultado final si te fijas la calidad es muy buena y claro esa es la boleta final bueno si tienes alguna consulta o duda por favor escríbenos en los comentarios y si quieres saber más de nuestras impresoras puedes ver todos los datos de contacto en la descripción del video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!